Este es Silo de Sirio, Fundación Nueva López para el mundo entero, torneos en el embalse del río Cañaralejo. Este es el torneo del ancho, este domingo 4 de marzo de 2018. Estos partidos simultáneos aquí que juegan en el embalse del río Cañaralejo. Este es Silo de Sirio, Fundación Nueva López para el mundo entero. En un día que empieza a haber soleado pero con algo de viento, temperatura agradable en estos torneos del embalse del río Cañaralejo y especialmente en este que estamos presenciando que es el torneo del ancho. Silo de Sirio, Fundación Nueva López para el mundo entero, torneos en el embalse del río Cañaralejo. Este es el torneo del ancho, este domingo 4 de marzo de 2018. Entre ocho días serán las elecciones de parlamentarios en Colombia. Y suponemos que el torneo seguirá, grabaremos también de que ocho días si Dios nos da vida porque siempre estamos cubriendo las actividades que se desarrollan en la Comuna 20 y que se desarrollan en las Lomas de Siloéjo. Partidos simultáneos en el torneo del ancho acá en el embalse del río Cañaralejo. Partidos proximal veces la actividad común, antes de usar el embalse del río Cañaralejo. Gracias.